En la W, al oído, con Catalina Suárez. Y Catalina también es cocinar. Catalina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Hoy estamos al oído de una nueva renuncia en el alto gobierno. En los últimos días se conoció la renuncia de la viceministra de Minas, Belisa Ruiz, tras tensión con la ministra Irene Vélez. Pues bien, en el día de ayer conocimos que presentó la renuncia la viceministra de Empleo y Pensiones, Florester Salazar, a la ministra del Trabajo, Glorienes Ramírez, quien se habría posesionado el pasado 3 de enero. La alta funcionaria también hacía parte de la Junta de Colpensiones, en la que, tengo información, era una de las personas que tenía reparos frente al manejo de la entidad. Y hoy presentará, de acuerdo a la información que recibimos, la renuncia a la Junta de la Entidad. La carta a la ministra no presenta motivos específicos, pero en uno de los apartes menciona lo siguiente, y me permito citarlo, abro comillas, agradezco la confianza por parte suya y del presidente Gustavo Petro. Estaré presta a hacer entrega del cargo a quien usted indique, cierro comillas. Un mensaje, Julio, que nuevamente enciende las alarmas de lo que está sucediendo al interior del gobierno, pero que deja la lupa en una de las reformas más importantes que presentará el gobierno, la reforma pensional que, de acuerdo a lo que se ha dicho, el presidente espera que sea presentada el 16 de marzo. Es decir, casi que estamos a un mes. Recuerden ustedes que la viceministra es doctora y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, y antes de vincularse al ministerio, se desempeñaba como directora del área de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Al indagar en el Ministerio del Trabajo, lo que pude conocer es que esta renuncia tenía pasos de gigante, pues en una anterior ocasión la viceministra Salazar habría notificado que no tenía a un equipo y que este era urgente, ya que la reforma pensional no daba espera al ser una prioridad en la agenda del gobierno, como hasta ahora lo han hecho entender. La pregunta es, con el afán del gobierno en presentar la reforma, faltando un mes de la meta propuesta, ¿quién es la persona o quiénes están trabajando realmente en el articulado? Si la viceministra a cargo de esta importante tarea estaba esperando a un parte de su equipo, y pues se queda uno preocupado porque están saliendo las personas técnicas y se están quedando las más políticas. Un mal mensaje y esperamos saber qué sucede hoy, ya que es la reunión de viceministros en la Casa de Nariño. También, Julio, pueden ustedes ya encontrar la carta de renuncia en nuestro portal web, con el radicado.